Liderezas sociales de diferentes sectores de la ciudad se unieron para participar y mejorar sus conocimientos con el fin de ayudar a sus comunidades. Durante cerca de ocho meses participaron de capacitaciones y talleres lúdicos que permitieron conocer más a fondo su labor. Esta es la nota positiva del día en Oriente Noticias. Con el fin de identificar y visibilizar los avances y posibles barreras de acceso a derechos de la población migrante venezolana con vocación de permanencia, un grupo de mujeres líderes en Cúcuta se han capacitado durante ocho meses. Y es un proyecto que ha tenido tres componentes específicos. Es un componente que ha estado asociado a fortalecer los mecanismos de acceso a la regularización para la población migrante proveniente de Venezuela. Tejiendo Lazo se desarrolló en dos ciudades del país, Cúcuta y Pasto, zonas donde las mujeres fueron protagonistas. Acá pues tenemos en este momento población de acogida, población de migración y pues también estamos trabajando con lo que es la comunidad LGTBIQ+, que pues también están siendo afectados en el proceso. Entonces acá podemos detectar que hay algunas falencias que podemos empezar a trabajar en ellas. Como también se han podido lograr cosas que se han venido trabajando con parte del gobierno. Y a partir del mes de septiembre estuvimos en una capacitación con la organización CARE de Colombia. Y bueno, ha sido un enriquecimiento enorme. Muchas de las chicas, algunas tenían más experiencias que otras, pero nos unimos en una sola voz. De verdad que aprendimos mucho de la organización y aprendimos de las experiencias que cada una de nosotras teníamos. En medio de las capacitaciones, las mujeres de Pasto viajaron a Cúcuta y las de Cúcuta viajaron a Pasto para promover espacios de integración y cohesión social. Además de buenas prácticas en torno a la inclusión, la prevención de la trata de personas y otras formas de explotación y violencia de género. ¡Gracias!